El desarrollo de medicamentos de calidad accesibles tiene una importancia indiscutible para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Un trabajo continuo que abarca desde el desarrollo de nuevos medicamentos a la optimización de los ya existentes. En este sentido, resulta clave contar con una industria farmacéutica nacional sólida, que permita garantizar la producción y disponibilidad de las soluciones de salud que necesitan los pacientes de nuestro país. De ahí, nace la colaboración entre CINFA y Tecnalia con el objetivo de ampliar nuestra capacidad conjunta de desarrollo y producción. Esta alianza, basada en una relación diaria de confianza, nos ha llevado a crear un equipo de trabajo que aborda de manera coordinada todas las etapas relacionadas con la producción de medicamentos. Así, gracias a distribuirnos las diferentes fases que forman parte del desarrollo, la fabricación y la entrega de los productos farmacéuticos, respondemos de manera más eficiente a la demanda. La combinación de experiencias, sistemas de calidad y equipamiento por ambas partes nos permite ofrecer soluciones personalizadas y de alta calidad, generando así un doble impacto. Por un lado, a nivel de mercado, logramos una comercialización más rápida de nuevos productos farmacéuticos, generando además una ventaja competitiva frente a medicamentos ya existentes. Y por otro lado, a nivel social, nos brinda la oportunidad de proporcionar medicamentos de calidad accesibles, para que todas las personas disfrutemos de una mejor salud durante más tiempo.